En el 2022, desde De Mis Manos, definimos el nuevo plan estratégico que orienta nuestras actuaciones hasta el 2027. Partimos de reafirmar nuestra misión, transformar la vida de las personas empresarias desde el ser y el hacer. Nuestros orientadores claves para lograrlo, crecimiento, fortalecimiento e innovación. Y el balance de este año es muestra de los resultados en esta nueva dirección. Empezamos con un reto importante y era la planeación estratégica. Proceso que veníamos trabajando de manera participativa para planear De Mis Manos al 2027. La llegada con acompañamiento presencial a los tres departamentos que tienen mayor pobreza monetaria del país. Acá nos encontramos con la llegada al Magdalena, al Aguajira y al Yocó. Pusimos manos a la obra en seis componentes claves. Desarrollo empresarial Regionalización Diseño e innovación Comercialización Proyectos especiales Y apoyo a la gestión Desarrollo empresarial Nos enfocamos en tres labores. Formación y asesoría empresarial Lanzamiento y puesta en marcha de la Escuela de Ventas Y el fortalecimiento del componente Ser para Emprender Al estar con De Mis Manos me siento acompañada. Me he sentido muy feliz al ver todos los cambios que he logrado con la empresa. He estado en varios talleres como en el taller de ventas, he estado en taller de fotografía digital, he estado en taller de marketing digital, en imagen de producto, también he estado en un taller de crecimiento personal. He participado en varias ferias y es súper bueno. O sea, lo que vos necesitas como emprendedora lo puedes conseguir en De Mis Manos. Regionalización El Pacífico y el Caribe nos dieron la bienvenida y así llegamos a los municipios de Gipdó en el Chocó, Aracataca en el Magdalena y Dibuya en la Guajira. Además, mantuvimos nuestra presencia en la zona de Urabá, donde atendimos a más de 1.100 personas, beneficiamos a más de 2.000 personas y logramos prestar más de 29.000 servicios. Recibir todos estos talleres de De Mis Manos me ha permitido el incremento de mis ventas, el hacer alianzas estratégicas, el venderme en la ciudad y fuera de la ciudad. He aprendido tanto en el manejo de cliente, he entendido que las propuestas de venta hacen que no solamente el cliente nos guíe a vender, sino a llevarse un recuerdo en el cual se forma parte y magia para cada emprendedor. Diseño e innovación Más de 800 personas pudieron mejorar sus productos, dar una nueva vida a sus marcas y actualizarse en las tendencias del mercado. De Mis Manos ha aportado a Minerva desde acompañamientos, asesorías para entender ese público y llevarlo o expandir canales de venta, ya sea desde las tiendas, desde mi punto de venta físico, en ferias. También gracias a las asesorías en este momento puedo decir que puedo tener miras al exterior, cumplir un sueño que es tener mi producto no solo en Colombia, sino en Estados Unidos, en Europa, en mercados que pueden valorar más un tema artesanal. 28 personas hicieron parte del programa de formación en diseño de colecciones WOW. Con Diseñando por Colombia, acompañamos a 168 personas empresarias que presentaron más de mil muestras de nuevos productos para ser comercializados en reconocidas marcas de nuestro país. Comercialización Promovimos más de 1.200 millones de pesos en ventas para las personas emprendedoras, gracias a la diversificación de los canales y estrategias. Venta física, mediante las tiendas de mis manos, el centro de experiencias y negocios Durabank, asesoría directa para la realización de negocios corporativos, así como la atención virtual, ferias propias y participación en eventos comerciales, las alianzas con espacios comerciales y desarrollo de mercados. Llegar a mis manos ha sido un cambio exponencial en todos los aspectos de producción, del manejo de costos, del reconocimiento de que nosotros no hacemos vela, sino que vendemos una experiencia. Todo eso ha sido gracias al acompañamiento de mis manos y para mí y yo creo que para mi pareja también es sentirnos acompañados. Proyectos especiales Nos unimos con otras entidades para desarrollar iniciativas enfocadas especialmente en comunidades o grupos vulnerables. Nuestra metodología se adaptó a nuevos grupos como las comunidades indígenas, los colectivos LGTBIQ+, las personas en condición de discapacidad y las mujeres. La verdad es que me han ayudado mucho las charlas que he tenido porque no solamente he crecido como emprendedora, sino como persona. Estoy preparándome para ser una de las líderes indígenas mujeres de aquí, de Quibdó. Apoyo a la gestión Todos estos resultados están soportados por tres áreas de apoyo a la gestión. El área de investigación y desarrollo, que en el 2022 impulsó tres valiosas iniciativas. La plataforma de autorreporte empresarial Tú Cuentas, gracias a la cual 460 personas llevaron un registro mensual de empresas con ventas reportadas por más de 7 mil millones de pesos. La línea Amiga de Mis Manos, que atendió a más de mil personas para conectar sus necesidades con soluciones oportunas. Y las alianzas con universidades que mediante sus proyectos de aula beneficiaron a 67 empresas. En la gestión administrativa, de Mis Manos renovó su gobierno corporativo y sus estatutos. Destacamos, además, la gestión con nuestro equipo de 80 personas colaboradoras. Y con nuestra gestión en comunicaciones, contribuimos a la visibilización de nuestros emprendimientos, así como a un mejor relacionamiento interno y externo de la entidad. Y la promoción del empoderamiento femenino. En el 2022 volvimos a unir nuestras manos con las de decenas de entidades aliadas a quienes hoy damos las gracias. Dimos la bienvenida a nuevas personas empresarias. Y así, seguimos creyendo que la transformación desde el ser y el hacer es posible.